Saludos mi gente, muchas bendiciones para todos ustedes, gracias a la misericordia, la bendición de una visión, le voy a estar explicando mi gente, el uso de esta tabla donde usted puede ganar en loterías indicadas, usted puede ganar en loterías indicadas, así se lleva de mi recomendación con esta tabla. La tabla mi gente funciona de la siguiente manera, es una tabla creada por el papá de los números, donde esta tabla mi gente se le tiene que estar dando seguimiento consecutivamente y llevándose de mis recomendaciones para usted ganar en loterías indicadas la semana completa. Toda la semana mi gente, esta tabla, se estarán cambiando los números, todos los lunes estaré publicando este video mi gente, con las tablas de loterías indicadas o loterías específicas. La tabla se trabaja de la siguiente manera, mi recomendación, que usted se mantenga observando desde la primera hasta la tabla que se van publicando. Si usted en la tabla tiene el 05 y el 05 se le está indicando en la lotería de la primera o cualquier lotería que se le esté publicando, usted le da seguimiento de la manera que está publicado y si puede ponerle cualquier cosa a la revés, le pone lo que usted pueda dependiendo su recurso y sus condiciones. Pero mi recomendación, que usted vaya observando si el número salió al revés o si el número salió al derecho. Si el número sale derecho, como está publicado ahí, entonces usted sabe que tiene que seguirle dando seguimiento de la otra manera que no ha salido. En esta tabla, usted también puede combinar palé y tripleta. ¿Cómo? De la siguiente manera. Usted escoge los números que van quedando y los combina por la máquina, sea en palé o sea en tripleta, dependiendo de su recurso o de la cantidad que usted pueda. Ya que en lotería indicada, muchas veces van a estar saliendo palé, van a estar saliendo palé. Le voy a estar contando los palés que la tabla va a ir dando toda la semana, día por día y también le voy a ir contando la tripleta que pueden meterse en la tabla. Esta tabla es para que usted juegue en lotería indicada. La tabla se va a cambiar toda la semana y se estará subiendo todos los lunes o los domingos para que usted tenga su tabla temprano y se dé de cuentas que jugada usted va a hacer en dicha lotería indicada. Mi recomendación que usted está tabla, la comparta a su perfil de Facebook, la comparta a su WhatsApp, si la puede cargar, descárgala, pero hágase de ella y llévese de mis recomendaciones, ya que vamos a estar, mi gente, subiéndola toda la semana con números diferentes y los números que en realidad pertenecen a esa lotería. También usted va a estar creyendo y confiando de que usted cantará bingo en una semana más de cinco veces. En una semana usted tiene la posibilidad de agarrar tres o cuatro palés en loterías indicadas si se lleva de la tabla. Igual que en una semana tiene la posibilidad de agarrar una tripleta o dos tripletas también. También usted va a encontrar en la tabla de otra lotería números que quizá están en otra lotería. ¿Qué usted hace en ese caso? Observe los números que están en la primera lotería que sale y apúntenos a parte. Observe los números que salen en la segunda lotería y haga un tique, haga un tique, un tique de todos los números que usted ve que yo repito. Si yo estoy repitiendo el 56 en la primera, en la real, en cualquier lotería de esas, es porque el 56 tiene que salir en la lotería que le estoy repitiendo. Entonces, ¿qué usted hace? Usted hace un tique con los números que repiten en la lotería de la real, en la lotería de la suerte, en la lotería de la primera. Usted va sacando los números que yo tengo repetidos ahí y hace un solo tique, un solo tique con esa lotería, con esos números. Y ese tique, usted, se va a hacer de usted. Ese tique para que usted, cada vez que usted quiera jugar, usted vaya a la banca y meta ese tique. ¿Usted jugó para la real? Ahora, les recomiendo que entonces, ese mismo tique, usted lo meta en la Leisa, en la Nacional, en la Galamá y en la Nueva York. ¿Por qué? Porque como la lotería se está cambiando los números y usted alguna vez se está esperando el 05 en la primera, pero vienen y le tiran el 05 en la lotería de la suerte. Entonces, si usted ve que el 05 yo lo tengo en la primera y lo tengo en la suerte, en el tique de usted, usted va a formular esa jugada con ese tique, con el 05, porque le estoy especificando de que el 05 en mi tabla que le estoy regalando a usted está bueno en varias loterías. Entonces, vaya sacando todos los números que usted ve que le estoy recomendando, que están buenos para dicha lotería, combínelos en panel, combínelo en patas, combínelo en super, como usted pueda. Pero, de cada jugada que le estoy publicando, vaya tachando los números que ya usted ve que van saliendo. Y eso que van saliendo, usted le puede bajar algo o lo quita del tique. Pero mi recomendación, que usted si lo va a quitar, lo quite de la pata. Quítele la pata, no le duele pata. Y lo que usted va a jugarle la pata, no lo saque del tique, déjelos en la combinación de los palés. Y esta tabla le recomiendo a usted que usted pueda ganar diario dos o tres palés en lotería dominicana, en la cual le estoy recomendando. Son estudios que lo hemos realizado, son jugadas que lo hacemos y no ha dado muchos resultados. Y queremos regalárselo a usted también, porque lo que me interesa es ayudarlo. Que usted pueda ser una persona bendecida, una persona própera. Y que usted pueda jugar por lo menos en lotería indicada. Y que usted se dé de cuenta, por lo menos, las jugadas que vienen para dicha lotería. Si usted analiza bien la tabla y se lleva de mis recomendaciones, usted también puede hacer lo siguiente. De formar algunos grupitos de jugadas por aporte, por whatsapp, por facebook, con su amigo, con su vecino. Usted puede formarlo. Y eso también le va a estar generando a usted lo que es ingresos con los grupos de jugadas por aporte, con personas que usted conoce, que le estarían aportando cualquier cosa que usted le pida. Y usted también puede convertirse con esta tabla y formar lo que son su grupo de jugadas y su grupo de números, con jugadas por aporte. Y cobrarle si quiere hasta su VIP a la gente que le están dando seguimiento. Así que le recomiendo que se lleve de mis recomendaciones en esta tabla. Y espero que esta tabla sea de éxito y de muchas bendiciones para usted. Es un trabajo, mi gente, que nos hemos esforzado para dar cada día lo mejor de nosotros para que usted pueda ganar en loterías indicadas. Llévese de mis recomendaciones. Las tablas se van a estar cambiando toda la semana. Yo llevo una secuencia con esta tabla. Los números que no salieron en los siete días, esos números van a continuar para la próxima semana, pero con más números nuevos que le estaré agregando. Así que espero que esta tabla sea de muchas bendiciones para todos ustedes. Y que ustedes, por favor, puedan entenderla. Y le agradezco, le agradezco, que debajo de este video, las personas que le dan seguimiento a la tabla, me dejen su comentario. Maestro, la tabla hoy en la lotería que usted especificó, salió el dos, salió el tres. Maestro, en la tabla hoy que usted especificó en tal lotería indicada, salió tal número, salió el segunda, salió el tercera. Para que llevemos una secuencia de los números que van saliendo. Y luego, mi gente, yo motivarme y publicarle la tabla toda la semana. Si yo no veo comentarios, si yo no veo comentarios debajo de la tabla, entonces yo dejaré de publicar para que usted entonces, mi gente, no gane. Así que, por favor, su comentario y que usted comparta estas tablas en su perfil de Facebook, o sea, la comparta a cualquier otra persona, a su Instagram. Para mí, mi gente, sería de mucha bendición. Y también para ustedes, que usted va a estar ayudándose a otra persona. Así que, por favor, compártala, dele seguimientos, estudialas, analícela. Y esto yo lo hago, mi gente, para que la gente juegue, especialmente, en loterías indicadas. Alguna vez hay personas que no saben qué número van a jugar, no tienen líneas en la cabeza. Pero con la tabla, usted podrá tomar su secuencia y podrá tener una jugada, mi gente, todos los días, preparada para usted cantar el vino. Recuerde lo que le dije. Si usted ve que en la primera hay un número, que yo lo estoy repitiendo, en la suerte, lo estoy repitiendo en la real, todos esos números que yo estoy repitiendo, todos esos números que yo estoy repitiendo, haga un solo tique, haga un solo tique. Bueno, papá repitió el 05 en la primera. Pero estoy mirando aquí que en la real está en 50. Déjame meter el 50 para acá. Papá repitió el 13 en la primera. Pero veo que en la suerte está en 31. Déjame meter el 13 para acá. Y esos números que usted ve que van consiguiendo en cada lotería, yo le recomiendo que usted haga un solo tique, vuelvo y le repito, y ese tique va a ser el tique de su jugada diaria. No lo cambie para que después no se la mente. ¿Me entiende? Mejor, en vez de usted cambiarlo, mejor le agregue. Pero no cambies los números, porque entonces, lamentando el caso, usted estará hirviendo la forma y la manera de usted cantar bingo conmigo en loterías indicadas. Esto es cuestión de cálculo, esto es cuestión de analizar, y cuestiones de usted reflexionar, y darse de cuenta dónde usted jugar directamente en loterías indicadas y que usted, mi gente, por lo menos cuando usted gane, gane algo que valga la pena. Le digo, en esta tabla, mi gente, van a ver mucho pared. Mucho pared. Toda la semana usted verá que se meterá un pared y usted, si se lleva de mis recomendaciones, lo va a estar agarrando en loterías indicadas, al igual que tiene la oportunidad y la facilidad con esta tabla de usted ganar dos o tres paredes en el día. No importa la cantidad de que usted lo juegue, si usted cree que son muchos números, usted comienza jugándolo de no y de tres pesos, dependiendo de sus condiciones, porque hay personas que pueden jugarlo hasta de mil. Pero si usted es una persona de acaso recurso, que he visto muchas personas que van a la banca a jugar palé de dos y de tres pesos, si sus recursos le dan para usted jugar de dos y tres pesos, usted lo juega de eso, ¿entiendes? Jueguelo de lo que usted pueda, pero trate de hacerme un solo ticket para que usted me le dé seguimiento a ese ticket en la lotería que usted quiera. saque los números que usted ve que están repetidos en diversas loterías y hágase un solo ticket y combínenlo para ir por la máquina y dele seguimiento. Los números que van saliendo, vaya sacándolos de la tabla y váyase jugando lo que quieran. ¿Me entiendes? Siga jugando lo que quieran, pero los que van saliendo, no deje de jugarlo con los palés, porque usted sabe que la lotería muchas veces repite los números y pueda que cualquier número de esos que usted saque de la tabla en la semana, pueda que la lotería vuelva y lo repita dos veces. Y si usted lo sacó, entonces ahí usted no estaría ganando palé. ¿Me entiendes? No estaría ganando palé y va a estar dañando entonces la combinación del ticket que usted tiene. ¡Gracias!